El país se hizo en las tiendas y en las agujas que abren su mayoría de que el gobierno de la mañana hicieron entre 8 y 10 diarios, de domingo a domingo, no se van a sencillamente comprando los que vayan a comprar, siempre se va a generar un bono que se lo van a entregar para que el día que tome la decisión, no se van a entregar el caja con $1,000, y se van a entregar un billete de $10,000 para que el día que tome la decisión. ¿Desde qué día empezó el día de hoy? El EGRE.